Este trabajo de grado lo hice con Jorge Acevedo, administrador, y con María Fernanda Puerta, que también es administradora. Llegó a la organización AFIT una necesidad de parte de una empresa de alimentos que prestaba servicios en hospitales de Medellín con una necesidad de aumentar el índice de permanencia de los empleados en ese hospital. Lo que encontramos después de hacer un diagnóstico es que lo que generaba esta disminución, el índice de permanencia, era la carga laboral que se componía de tres cosas, carga emocional, carga cognitiva y carga física. Esta aplicación de alguna manera se podría aplicar en cualquier situación porque así sea una empresa del Estado, sea una universidad, sea una ONG, todas tienen empleados y siempre hay líderes. Pues la maestría fue fundamental porque inclusive fue a ellos quienes llegaron a esta empresa y nos dieron la posibilidad de que nosotros hiciéramos este trabajo, pues entonces estábamos respaldados, no solamente por el conocimiento, sino por la institución. Este es un tema que las organizaciones necesitan y que a mí me ha dado la posibilidad de llegar con nuevos productos, nuevas formas de intervenir, que apenas se están conociendo, entonces hay un poco de temor también de aceptarlas. Cuando escuché me hizo muchísimo sentido. Yo quería volver a estudiar, pero quería que fuera una cosa que me gustara, que yo pudiera aplicar. Y esta maestría es una maestría aplicada. O sea, lo que veíamos no solamente era para estudiarlo, sino para ir a una entidad o hacer cualquier tipo de trabajo que mostrara al final si eso había surtido o no los efectos. Y eso me llamó muchísimo la atención. Gracias. 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 Gracias.